Oigan, ¿y qué creen? Pues retomamos la conversación con Andrea Legarreta. Reveló que ganó una demanda en contra del medio que sacó una foto fuera de contexto, afectando su integridad y reputación. Bien hecho, Andrea, bien hecho. Después de tres años de batalla legal, Andrea Legarreta ganó la guerra en contra de una revista de circulación nacional que publicó unas fotografías cuyo contexto fue tergiversado, provocándole así situaciones lastimosas en lo familiar y en lo profesional. Es una demanda en donde más allá de... Al final tiene que ver conmigo, pero sí creo que es en pro de muchas mujeres y que al final entiendan estos medios que precisamente hablando... Yo sé que estamos bromeando, pero al final entre broma y broma de pronto sale un encabezado que no es el correcto o sale alguna situación falsa y que entiendan que por mucho que seas una mujer del medio, no puedes ensuciar su dignidad, su reputación, a su familia, su estabilidad emocional, su estabilidad laboral a través de información falsa y que no es comprobable. Esa demanda en específico tiene que ver con una fotografía que subieron diciendo que yo estaba... Haz de cuenta, yo salgo así, como haciendo una posición de fuerza y está uno de los entrenadores... Fue hace más de tres años, solo para que se lo sepan. Están los entrenadores ahí parados, el nutriólogo, y entonces estamos haciendo todos esta señal. Yo estoy sentada más abajo, ellos están atrás y ellos son quienes ponen un emoji sobre una fotografía que yo ya había compartido y dicen que yo lo compartí con ese emoji porque yo tenía la mano en su pene. Entonces al compartir eso, hablan incluso... Dicen cosas fuertes, hablan de mí, me critican que siendo mi negocio, que ahí va Erick, que ahí van mis niñas, una cosa muy humillante, muy grosera, una falta de respeto terrible al final. Y como eso, pues también, les traemos ahí la fila de otras cosas. Atendiendo el veredicto del juez, la revista, según anticipó Legarreta, está obligada a pagar económicamente la reparación del daño, además de ofrecer una disculpa pública. Esta es la resolución de solo una de las demandas que ha interpuesto en contra de la publicación. Hay una fila porque han tenido portadas y declaraciones de otras personas que han sido muy crueles y muy duras conmigo y que también se van a... O sea, estamos sobre eso. Y la verdad es que, bueno, yo he estado muy calladita en ese sentido. A mí no me gusta... ¿De este medio o de otros? ¿De este medio? También. Declaraciones de otras personas en contra... ¿Es una demanda contra Alfredo Adame, Andrés? No, no, es una demanda en contra de la revista. Entonces quiero que... ¿Y involucra todo? Envolucra todo donde ellos hayan publicado cosas, vengan de quien vengan, que han sido dañinas en contra de mi persona, como mujer, como madre, como mexicana, como empleada. O sea, que además han sido sin una sola prueba de lo que están diciendo, ahí estamos en cien. Es que sí, ella demuestra en sus redes sociales cuando se da esta publicación que ese emoji, quitando ese emoji, las tres personas de la fotografía estaban haciendo esto. O sea, su mano izquierda estaba haciendo esto y el emoji lo tapa presumiendo que estaba tocando en sus partes íntimas a su entrenador. Que el problema no fue el emoji, sino lo que dice, todo el contexto que venía, asegurando que cómo podía hacer eso, si hay ese lugar donde van las hijas y la familia. Y ya no vamos a repetirlo también por respeto a Andrea, pero, pues bueno, ella está en su derecho y la revista también tenía su motivo para defenderse y en esta ocasión le tocó a Andrea ser la ganona, ¿no? La revista ofrece disculpas, dice si nos equivocamos, nos disculpamos en una publicación.